Ya hemos hablado en este programa de Pablo Zurro, no es la primera vez que hablamos, uno de los intendentes más incivilizados claramente de toda la provincia de Buenos Aires, que muestra otro acto de locura. ¿Se presenta como a la reelección o ya no? Sí, se presenta. ¿Se presenta? No tengo ni idea. Pehuajó, es el intendente de Pehuajó. Ahora, te lo voy a chequear, pero entiendo que se presenta Pablo Zurro, dirigente ultraquillenarista de Pehuajó. Vamos a ver lo que va a pasar, damos un poco de contexto. Básicamente, hay dos personas que van a protestar o a pedir explicaciones por el cierre de una clínica privada, en lo que entienden es una avanzada de la obra social IOMA dentro de la localidad de Pehuajó, del municipio de Pehuajó, con el aval de la intendencia que Pablo Zurro lleva adelante, precisamente. Bueno, veamos lo que pasó cuando llegan estas dos personas a tratar de hablar con el intendente. Subió la camioneta, la puso en marcha, vamos a ver si podemos... Entregarse el territorio firmado. Pero tenés la puerta de la municipalidad cerrada. Acá le dice que pida audiencia como corresponde, que pida audiencia... Es candidato, debe confirmar. Sí. La chica le dice, por favor, reciba el... Además le dice Pablo, si tienen cierta mayoría, le dice, reciba la lista, pues. ¿Quién sobo? ¿Quién sobo? ¿Quién sobo? ¿Quién sobo? ¿Quién sobo? Se la rebanca, eh, Pablo. No sé. No, lo estoy diciendo con igual. Obviamente. Gracias, te lo regreso. Pará, pará, pará. Mirá. Pará, pará, pará. Dice, no, no. ¿Dicá trabaja? Mirá. Mirá la reacción, eh. Anda, anda. Anda. Mirá, y lo empuja. Lo empuja, mirá. Y después dice, es tan cobarde que lo empuja y después dice, no, yo no te hice nada. Lo empujó, eh. ¿Qué clínica trabaja? Yo soy ciudadano. Ah, pará, usuario. Usuario de la clínica. Ah, no trabaja en ninguna clínica. No, si no me traje. No, vienen a mirar detrás mía y hay gente. Oye, en serio, esta es la política que queremos. Es una vergüenza tener esta política. Es una vergüenza tener esta política. Todo de acuerdo. Es una vergüenza. Y la chica está con un miedo. Le dice, no, Pablo, pero no te enojes. Aterrada, eh. Sí, obviamente. Aterrada perder el trabajo. Claro, aterrada perder el trabajo.